Pongo la parte arriba Pues que tengo ojetas Hay luz Hay luz y que hay tío Pero no tiene eso No hay luz de nadie Y tiene luz tal porque a veces va el padre Bueno, a la pierna Deja de probar ¿Qué? No Pero tú Ah, vale, ahora lo pillo Espera, espera Poder no es su casa Espera, espera Que, que a mí está Es que lo peor es mi fiesta Ya, se acabó Me hizo daño No, no Así, ven detrás, niña No deberían de meterse Y ahora me meto yo No, no, no No Cuidado que ahí está Ah, no, no Es que lo peor es mi fiesta Es que lo peor es mi fiesta Quedan mucho la espalda Sin rencor Mi espalda Son mis chancletas, chicos ¿Dónde están los meninos? Vamos en busca de ellos Espera ¡Exacto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué allá! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Es una piedra! ¡Oh, no! No, por favor, por favor, por favor, ya está, me hagas un buen baño, para Pablo. ¿Dónde están los gatos? ¿Dónde están los gatos? Venís, mininos. Para, joder, Pablo, esta hostia. Vuelve el horrible agujero que saliste. Ahí. Si el gato negro dijo... Está ahí. Vete a por ella. Mira, ahí en medio. Tomado. Pero si dijo que el gato negro se había escapado. ¿Dices que le dio? La cámara dice... Sí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no, que no me cansé! ¡Que no! No me entiendes. ¿Dónde están los putos gallos? Oye, que espetó. ¡Au! ¡Dios, que eco! ¡Au! Soy bueno hasta sin quedar. ¡Muy bueno! Me siento como una famosa. ¡Ey, Clara! ¿De qué coña? De un coño. ¿Qué eres tonta? Vamos a buscar el gato. Ahí está esa, graba la esa. Se hizo así, hizo. ¡Si! ¡Cara reaz con máxima! ¡Ah, me lévate a tu chulo! ¡Niu-jú! ¡Cara eso! ¡Auuu! ¡Aleanta! ¡V Bath! ¡Aleanta! ¡Val! 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 ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí. Ahí vamos a la tienda, ahí está caliente. Vamos a la tienda. Adentrarnos. Toallas. Sí. ¡A la tienda! Después nos van a hacer lo mismo. No, no harán nada. ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Oh, madre! ¿Por qué hay papel higiénico? Porque estábamos de propio higiénico y con esta que tiene una bolsa de mierda. O sea, os he estado cojeando. Cerrar el saco para que... Nos adentramos en el mundo de los cojones. A ver, espera. Es que el saco tira igual, pero... ¡No! Voy más con las cartas. ¡Viva, sí! ¡Hola, chicas! ¿Qué? ¿Dónde hay coca?